La residencia asistida provincial en la calle García Tejado abre sus puertas a los familiares de sus internos. Como cada año, el objetivo de este día es que los familiares no solo visiten a sus seres queridos, sino que puedan recorrer las distintas dependencias y conocer el programa de actividades y atención del centro. Se hacen muchos trabajos con los residentes, aparte de hacerles su aseo personal, de alimentarles, de vestirles, se hacen una serie de actividades en terapia ocupacional y en rehabilitación que ellos desconocían. Y también por las tardes hacemos actividades de ocio y tiempo libre que los familiares desconocían bastante. La residencia asistida provincial cuenta con jardines, salas de estar y de televisión, zona de estimulación cognitiva y talleres ocupacionales, masaje terapéutico, peluquería y servicio médico propio. Aunque la capacidad máxima de la residencia era de 136 internos, este año se redujo a 123 camas. Con esta última rebaja de camas lo que se ha pretendido es ofrecer mayor calidad al residente, porque lo que hemos conseguido es tener un mayor número de habitaciones individuales, que la verdad es que teníamos pocas, y eso siempre hace ganar calidad en la asistencia y en la vida del residente. La residencia acoge internos de todos los puntos de la provincia, un alto porcentaje totalmente dependiente. Sus cuidadores además cuentan con formación específica para atender a internos con Alzheimer y Parkinson.